¿Alguien tiene RNP? ¿Alguna vez ha tramitado? ¿Alguno ha prestado servicios como locador? Ahí en el chat de paso, Esteban, comentando para ver. ¿Por qué? Porque justamente el tema de abastecimiento público, vamos a llevarlo. Recibo por honorarios, ya, Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches. Recibo por honorarios, claro, cuando se hace un contrato por locador de servicios, vas a tener que emitir recibo por honorario. ¿Ya? Para que se convierta, pues, en tu pago, proceso del pago. Ok, pero ¿tienes RNP? A ver si es que tienes ahí hasta tramitar alguna vez el RNP. Hoy todos los que van a contratar con el Estado, o sea, si ya sean que presten servicios como servidores, trabajadores, presten un servicio o sus mismas labores en sí, van a tener que contar con un RNP. ¿Ya? Eso ya es, este, de ley en realidad, cuando ustedes van a prestar ahora sus servicios de entidad pública. No sé qué es eso. Dicen, ya, ok, vamos a, vas a conocerlo hoy este, Cristina, que es el RNP, es el Registro Nacional de Proveedores. Todos los que trabajamos para el Estado, o todos los proveedores, ustedes pueden ser proveedores, pueden prestar servicios, y van a tener que contar con un RNP, un Registro Nacional de Proveedores, para poder contratar con el Estado. Si ustedes quieren ser proveedores de algún bien, por ejemplo, este, eh, tienen una pequeña MIPE, vamos a hacer, eliminar estas carpetas, o una pequeña empresa registrada, y quieren ser, este, quieren abastecer al Estado, ¿ya? Entonces, también pueden ser proveedores con el Estado, ¿ya? Entonces, eh, y de esta forma, pues, vamos a abastecer, pero hay requisitos, ¿ya? Entonces, el mercado, este, en cuanto a la administración pública, para ser proveedores, es bastante interesante, ¿ah? En diferentes campos, en diferentes, eh, áreas, ¿no? Incluso hoy se están lanzando convocatorios para ser proveedores con el Estado, ¿ya? Entonces, vamos a ver a qué se refiere, este, ser proveedor, y el abastecimiento público, ¿ya? Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando ustedes se demoran un plan de trabajo, una orden de requerimiento, ¿ok? La entidad pública, todo esto va a tener que pasar todo un proceso, ya, va a ir a sus áreas de logística, abastecimiento, y ellos van a lanzar la convocatoria, van a buscar al proveedor, van a tener que seleccionar al que cumpla con el perfil, y ese mismo va a tener que dotar a la entidad pública del bien o servicio que se esté requiriendo, de acuerdo a su plan de trabajo, a su orden de servicio, a su TDR, regresa a tu término de referencia, ¿ya? Entonces, este Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿ya? Tiene un enfoque, tiene la cadena de suministro, tiene las bases legales, tiene el proceso logístico en el cual se trabaja, ¿ya? Y, sobre todo, vamos a tener que regular, justamente, ¿hoy por qué? Porque el Sistema Nacional de Abastecimiento también ha entrado a un proceso de reforma, ¿ya? ¿Qué significa reforma? Que también está ordenándose justamente este sistema, ¿ya? Y aquí, ¿a qué vamos a llamar? ¿Cómo lo vamos a trabajar este Sistema Nacional de Abastecimiento con este nuevo enfoque, con esta modernización, ¿no? ¿En razón a qué? ¿No? Justamente, ¿por qué? Porque otro de los problemas que hemos tenido en la entidad pública ha sido que nuestros proveedores o los que han ganado, pues, la buena pro de un bien o servicio, no han dotado de bienes de calidad, ¿no? O insumos que cumplan con este nivel de calidad para entregarse al ciudadano. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Hacemos un, tenemos, este, la dotación de vaso de leche, ¿ya? Se ha ganado la buena pro de, eh, de insumos para una canasta, ¿ya? Ahí vamos a ponerlo, leche, cuaca, que son alimentos de primera necesidad que son entregadas a la ciudadanía, ¿ok? Pero este proveedor, vamos a ver solamente un insumo, vamos a ponerle de, este, minestras, ¿no? Donde se solicita, miren, en sus términos de referencia, solicita características en cuanto al producto, ¿ya? Y el proveedor que ha sido seleccionado, probablemente que ha sido amigo, conocido, de la autoridad, este, algún favor, etcétera, No ha cumplido con algunos ítems que han estado en su TDR, sus términos de referencia, ¿ya? Pero ha sido proveedor, ha ganado la buena pro, ¿ya? No ha habido aquí quien haya fiscalizado, no ha habido quien haya regulado el proceso, no ha habido, este, que en todo este proceso de selección hayan encontrado que este proveedor tenga que cumplir sí o sí con los requisitos, ¿ya? No ha habido, ¿ya? Entonces, esa es una de las problemáticas que hemos, que presentamos actualmente, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque hemos encontrado que el ente rector de abastecimiento, ¿ya? Tiene diferentes falencias en la administración pública, ¿ya? Uno y dos, ¿por qué? Porque tenemos una falta de homogeneidad a través de los catálogos. Es decir, ¿no? Tenemos diferentes bienes y servicios que no están articulados, no están sistematizados. Y ahí va también con el gobierno digital, ¿no? Gobierno electrónico. Que toda información que se tenga en el Estado tiene que estar ahora unificada, sistematizada, para poder trabajar de manera conjunta, articulada y poder encontrar, pues, ¿no? A sus proveedores que sí están acreditados, ¿ya? Y ahí está el otro problema. La inexistencia de un registro donde se pueda hacer seguimiento a la cadena de abastecimiento. No hemos tenido, pues, ¿no? Un sistema donde tú buscabas, ok, este es el proveedor ganador, ¿ya? ¿Cuál es el root de la empresa? Para buscar que sí, pues, no ha tenido problemas con el Estado, es una empresa que tiene experiencia, ya ha contratado con el Estado, y ya tiene muy buenos referentes en tema de trabajo, ¿no? Entonces, podemos hacer un seguimiento de cómo está esta empresa, ¿no? Y no lo hemos hecho, pues, ¿por qué? Porque empresas que hagan la buena pro, no sabemos si han tenido problemas, si han sido, este, si tienen incluso vínculo de consaguinidad con algún funcionario, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, así como hay, podemos ser proveedores, hay impedimientos también para algunas personas, instituciones, personas naturales o jurídicas, que puedan acceder a ser proveedor, o abastecer al Estado, ¿ok? Entonces, y aquí, otra de las problemáticas, y donde el Sistema Nacional de Abastecimiento ha tenido ausencia, es que se ha venido trabajando de manera individual, ¿no? No ha estado alineado al planeamiento nacional. Entonces, a eso vamos, pues, cuando hacemos un trabajo a nivel de los sistemas administrativos, a nivel de la administración pública, tenemos que trabajar de manera conjunta, ¿no? ¿Qué dice el planeamiento? ¿Qué dice el presupuesto? ¿Qué dice el MEF? ¿Cómo estamos, este, cómo va el proceso de contratación para ver el tema de abastecimiento? ¿No? Tiene que estar todo en una línea de comunicación para poder realizar un trabajo ordenado, un trabajo transparente, un trabajo eficiente, que eso es lo que estamos buscando, ¿no? En la administración pública. Entonces, ha habido estos problemas que han conllevado justamente a que nuestro sistema de abastecimiento ha estado desordenado en la administración pública y no ha tenido ese proceso de eficiencia o ese proceso de trabajo orientado justamente a poder entregar de manera oportuna estos requerimientos al Estado, ¿no? Hay insumos que se han solicitado y el proveedor los ha entregado fuera de fecha y ya no correspondían a la actividad o al plan de trabajo, al TDR que se ha elaborado o en los procesos incluso de distribución, de racionalización, ¿no? No han estado direccionados a lo que se ha estado buscando e incluso, ¿no? Cuando ingresa un producto, un bien, un servicio a la institución pública, tiene que pasar todo un proceso, ¿ah? Y aquí con las áreas de abastecimiento, los que van a estar en almacén, logística, no es recibir un bien o servicio y hacerle firmar el cargo, ¿ah? Ojo aquí. ¿Por qué? Porque probablemente esa es una de las labores que ustedes van a realizar o reciben y firman el cargo, entregan conformidad y, ok, no, tiene que pasar por todo un proceso, ¿ya? Por todo un proceso de distribución, de conservación, de acciones que ustedes tienen que realizar para poder dar conformidad a ese bien y servicio, ¿ya? Entonces, incluso por algunas acciones de no verificar el producto, este, se puede acarrear también a procedimientos administrativos, ¿ah? Y eso no es que, oye, la administración pública, este, todos los procedimientos administrativos, no, en realidad hemos estado, pues, careciendo de esto, ¿no? Hemos estado trabajando de manera desordenada, sin ninguna entidad que nos ordene, que nos observe o que nos corrija. Recuerden que estamos en un plan preventivo. La Política Nacional de Modernización y la Gestión Pública trata esto, ¿no? De poder trabajar con medidas preventivas para no cometer errores públicos, ¿ya? Que hemos venido trabajando. Entonces, y de esa forma vamos a asegurar, pues, ¿no? La calidad en la atención, la calidad en el producto, la calidad en el bien. Y las instituciones públicas vamos a ir mimando esta problemática, ¿ok? Entonces, tenemos hoy, a nivel de abastecimiento público, ya tenemos un, el reto, ¿no? El reto es la gestión pública eficiente, una gestión pública eficaz, una gestión pública transparente. Estamos de acuerdo con ello, ¿no? Estamos compartiendo este reto, este compromiso, esta visión. Y aquí, el ente, que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, que está, que trabaja de manera coordinada con el MEF, Emisión de Economía y Finanzas, tiene que trabajar de manera más descentralizada, más operativa, con procesos más simplificados, donde en todos estos procesos de trabajo puedan ajustar, ¿no? Las compras públicas, la integración al sistema, y de esa manera podamos lograr esta gestión eficiente para el Estado, ¿ya? Entonces, uno de los retos que tenemos a nivel de abastecimiento, la cadena de abastecimiento, es poder supervisar, ¿ya? Evaluar todo este proceso de abastecimiento, ¿ok? Y aquí tenemos, sí, ¿no? Desde los gobiernos nacional, regional, local, a nivel intergubernamental, a nivel intersectorial, tenemos objetivos, tenemos metas claras, en las cuales vamos a tener que responder, en las cuales vamos a tener que trabajar y sumar esfuerzos para que la percepción del ciudadano sea que estamos teniendo una calidad en los servicios, que estamos teniendo calidad en los bienes, que estamos teniendo calidad en el trabajo que venimos desarrollando. Entonces, incluso a nivel de políticas públicas, ¿no? Miren aquí, la decisión que tomen las oficinas de abastecimiento, ¿por qué? Porque van a tener que ver las conductas, por ejemplo, ¿no? Si lanzamos un proceso de convocatoria, ok, listo, tenemos al proveedor seleccionado, y este proceso de abastecimiento cumple con un objetivo, cumple con una meta, cumple con una política pública, y esto está orientado a la mejora para la institución, esto está orientado a poder lograr que el sistema de abastecimiento, ¿no? pueda ayudarnos a tomar decisiones de mejora para el Estado, y que las orientaciones, las guías de acción que tengan las autoridades y las altas direcciones, porque estamos hablando que las gerencias son las que tienen que tomar decisiones, y sobre todo la gerencia de abastecimiento, ¿no? En poder justamente verificar que cada bien y servicio que ingresa a la entidad pública tiene que cumplir con estos estándares, y que no haya la ausencia de la autoridad en poder dar el de menor calidad o el de menor cuantía, ¿no? Estamos hablando incluso de costos. Recuerden que cada bien y servicio o cada requerimiento está presupuestado, y el presupuesto que se utiliza tiene que ir orientado a cerrar brechas, tiene que ir orientado a poder lograr objetivos, ¿no? Y estos objetivos justamente se regulan para poder alcanzar la eficiencia a nivel de los sistemas administrativos, ¿no? Y estos objetivos incluso son estratégicos, ¿no?, para poder alcanzar esta misión que se ha propuesto y dentro de sus instrumentos de gestión incluso, ¿no? Ahí tienen sus POA y sus PA, sus POA, recuerden, los planes operativos, el plan institucional, incluso los mismos sistemas administrativos que tienen en su institución, ¿ya?, que son normas, lineamientos, reglas, tienen que tener un cumplimiento obligatorio por la entidad, ¿no? Y para esto todo está normado, pues, ¿no? Todo tiene que tener el respaldo de la normativa. Y en ese trabajo de abastecimiento, ¿ya?, aquí vamos a ver que, si bien es cierto, van a ser sus, van a componer, pues, ¿no?, de principios, políticas, normas, procesos, procedimientos, que todos tienen que actuar de forma integrada. Y al actuar de forma integrada, primero, ¿no?, desde el marco legal, desde el marco procedimental, va a permitirnos asegurar, pues, ¿ya?, el bien y el servicio que vamos a entregar al ciudadano sea necesario para el funcionamiento del sector público. Si yo hago una orden de requerimiento, ¿ya?, vamos a ver, con materiales de oficina, ¿ya?, y aquí vamos a ver, porque son casuísticas también que, este, se evidencia, ¿no? Y tienes una lista, y ahí va con el catálogo, de todos los materiales o útiles de oficina, ¿ya?, lanzas. Entonces, cada oficina, este, te manda, ¿no?, y cuáles son sus requerimientos de lo que necesitas. Mira, ok, listo. Haces, tienes tu proveedor, dotas, y te das cuenta que en almacén, ya, cuando ingresan ya los bienes y ya pasas al procedimiento de almacenaje, hay bienes, este, que han solicitado, pero que no los utilizan, ¿ya?, no los utilizan, ¿no?, y eso ha pasado. Y cuando ya llega al almacén en los últimos meses, ya noviembre, diciembre, está empezando a entregar, llévense esto porque está en almacén, llévense aquello, porque, este, tiene, pues, este, sobreproducto en las áreas del almacén. Entonces, esto no podemos seguir trabajando. ¿Por qué? Porque si ustedes van a hacer una orden de requerimiento de materiales o insumos de oficina, por ejemplo, tiene que ser aquello que realmente necesiten, que utilicen, ¿no?, ya sea a nivel de papelería, a nivel de, este, de recursos que les ayuden a dar el funcionamiento de su oficina. Entonces, a eso está direccionado con, con la provisión de bienes y servicios. Y estos, a su vez, le permitan a usted lograr resultados, generar valor público, a través de la cadena de abastecimiento y dentro de, dentro del marco de la eficiencia, la eficacia en el empleo de los recursos públicos asignados, ¿ok? Entonces, esto, cuidar mucho porque a veces, oye, sí, pues, este, hago mi orden de requerimiento y, y no sé qué estoy solicitando, ¿no? ¿Por qué? Porque haya habido una lista, ha habido un antecedente, un documento anterior, y hacen control C, control B, y piden lo mismo, ¿no? No, tienen que actualizar y tienen que revisar, bueno, el tema de catálogo ya lo revisa la cadena de abastecimiento, pero ustedes que están en las oficinas administrativas o de, de otras gerencias que no correspondan al almacén o abastecimiento, hagan sus requerimientos de acuerdo a lo que necesiten, ¿ya? Para que, eh, no hagamos un mal uso del presupuesto y no, eh, eh, y no solicitemos aquello que no utilicemos, ¿no? O vamos a hacer un doble trabajo, ¿no? Se va a abastecer, se va a entregar este bien a la entidad y al final no lo vamos a usar, estamos perdiendo, ¿no? No solamente a nivel de tiempo, a nivel de gestión y a nivel de presupuesto, ¿ok? Entonces, y este es uno, y dos, que el Sistema Nacional de Abastecimiento no solamente va a comprender la programación, ¿ya? Eh, hemos hablado de un sistema de planificación, hemos hablado de, eh, la programación multianual, ¿no? Entonces, hoy, eh, el abastecimiento también incluye la ejecución en los procesos de selección. Y ahí está, pues, ¿no? Que el proceso no es solamente que me entregas el bien, lo recibo y lo guardo, sino que este proceso incluye desde el inicio, desde que se lanzan las bases de la convocatoria, desde que se selecciona, ahí está el proceso de selección, eh, al, al proveedor que cumpla con las condiciones y la administración y la custodia del bien. Cuando se ingresa a la institución y pueda tener, eh, este proceso de, de cuidado, ¿no? Aquí vamos a poner un ejemplo. Cuando ustedes hagan un proceso de convocatoria de un equipo o un vehículo, ya, un vehículo para la institución. ¿Por qué? Porque ahí también se están solicitando, ¿no? Esos requerimientos de, eh, de vehículos, eh, para las entidades. Y eso ya no pertenece, ya pertenece cuando ingresa a la entidad, forma parte de un bien público, ¿ya? Y así está catalogado, como un bien público. Y este bien público hay que custodiarlo, hay que cuidarlo, ¿no? Para que pueda mantenerse, ¿no? Y podamos cumplir el objetivo de este insumo, de este equipo que ha sido adquirido por la entidad, ¿ya? Y aquí hay que cuidar mucho ello, ¿por qué? Porque estamos regulando todos los procesos, ¿ya? A nivel de función, a nivel de alcances. Y, eh, eh, el vehículo, vamos a ponerlo aquí a nivel de, eh, de custodia de bien, ingresa, ¿no? Vamos a ver procedimiento. Ingresa, ¿no? Se recepciona, se verifica, ese es el control de calidad, se interna, ¿ya? Para que pase a custodia, miren, ¿ah? Se interna, se hace registro y control del bien y se manda a custodia, ¿ya? Custodia que es cuidado del bien que ha sido adquirido por la entidad y que pueda, este, eh, preservarse. Y este, eh, procedimiento de abastecimiento, miren, solamente estamos, este, viendo hasta el tema de custodia, ya, ya, recepción, verificación, control de calidad, internamiento, registro y control y custodia, ¿ya? Hasta ahí. Este procedimiento se aplica para todas las entidades públicas, se aplica en todas las actividades, ¿no? Recuerden que estamos utilizando fondos públicos, presupuesto público, ¿no? Para poder adquirir este bien y este servicio. Entonces, es este procedimiento que trabajamos en la entidad, ¿no? Donde utilizamos este fondo público, aquí hay que definir primero la política de abastecimiento. ¿Recordamos? Sí, estamos, es de implicancia a todas las entidades públicas, en todas las actividades, hay un presupuesto. Y la DGA, la Dirección General de Abastecimiento, tiene que indicarnos cómo. ¿Cómo se va a abastecir? ¿Cuál va a ser? ¿Cuáles son los lineamientos de trabajo? La programación, el catálogo, el registro, el control, el proceso de contratación, todo tiene que estar direccionado a través de la DGA, la Dirección General de Abastecimiento. Y él es el ente rector en este procedimiento, en este Sistema Nacional de Abastecimiento Público. ¿Ok? A su vez, la DGA, la Dirección General de Abastecimiento, evalúa y supervisa las actividades del sistema. ¿Qué está realizando? El procedimiento se está realizando de manera transparente, eficiente, eficaz. Se están codificando, el bien y el servicio que se ha solicitado está logrando satisfacer una necesidad pública, está generando valor público, ¿no? Se está cumpliendo con la normativa. ¿De acuerdo? Ahí, ¿no? La Ley de Contratación y Adquisiciones, que está regulada y aprobada por el Decreto Legislativo 1017. Entonces, revisemos siempre la norma ahí. ¿Ok? Y a su vez, la DGA, la Dirección General de Abastecimiento, define los sistemas de información e informáticos, ¿no? Y ahí está el sistema donde tienen que subir, elevar los informes, los reportes, ¿no? Entonces, esta DGA, ¿ya? Primero desde la Programación Multianual de Bienes y Servicios y Obras, que son los componentes que tiene el Sistema Nacional de Abastecimiento, cuya finalidad va a ser la determinación de los costos y bienes y servicios y obras necesarias para el funcionamiento y pertenimiento necesarios. ¿Ok? Usted hace, cuando hace un requerimiento, ¿ya? Tiene un bien o servicio, usted solicita tres cotizaciones como mínimo, ¿correcto? Para saber cuánto es el costo a nivel de mercado. ¿Ok? Materiales de oficina, ya está. Papelería, listo. Tres cotizaciones, 11, 15 y 18. Vamos a poner en moneda soles, ¿ya? ¿Ok? Usted está haciendo primero el estudio de mercado, ¿ya? ¿Ok? Eso le entrega y la DGA, la Dirección General de Abastecimiento, a través del Sistema Nacional de Abastecimiento, va a tener que justamente determinar los costos, ¿ya? Va a sacar una media, va a sacar en base al estudio, a las proformas, el costo del bien, el costo del servicio, el costo de la obra. Probablemente sea un costo que se acerque, ¿no? Para poder darle mantenimiento a esta necesidad pública. ¿Ok? Entonces, dentro de la programación multianual, tenemos aquí el cuadro multianual de necesidades y el catálogo único de bienes y servicios. Esto es lo que comprende la programación. Primero, a nivel de necesidad. Recuerden que todos estamos trabajando con un diagnóstico de necesidad, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? Si esto corresponde o no corresponde a mi localidad, a mi región, a la problemática, al sector. Hay que trabajarlo de manera planificada a través del cuadro anual. Ya. Luego, el catálogo único de bienes y servicios, ¿no? Para poder trabajarlo de manera sistematizada, unificada. Y el RNP, que es el Registro Nacional de Proveedores, para que esté todo, este, bueno, sistematizado digitalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, antes el RNP, que si bien es cierto, tenía un tiempo de caducidad, ¿no? Tres años y tenías que volver a tramitar y volver a activar. Ahora no, ¿no? El RNP es, este, tú lo tramitas y es de manera indeterminada, ¿no? ¿Y cómo lo tramitas, no? Probablemente alguien me diga, licenciada, ¿y cómo tramito yo el RNP? ¿Puedo ser proveedor con el Estado? ¿Puedo estar dentro de esta etapa de la programación multianual de un bien y un servicio? ¿Qué dice el sistema de abastecimiento, no? Entonces, el RNP no es complicado, este, no demanda mucho tiempo poder tener este régimen, tener su codificación, ya, su registro. Es un pago que se realiza al banco, al banco, ya antes incluso era solamente el Banco de la Nación, ahora no, ahora tienes diferentes entidades bancarias, el pago, entras a, al registro, ¿vale? Y se tramitan, ¿ya? Les voy a explicar este de manera, este, práctica, para ver su registro de RNP, los que no tengan, ¿ya? Esto, con respecto a los servicios y obras, ¿qué corresponde? Miren, para un cuadro multianual, ya, la programación de necesidades para el cumplimiento de medios y objetivos en un periodo de tres años. Y en este periodo se trabaja una priorización del producto requerido para poder cumplir con una política pública, ¿no? Recuerden que el trabajo que realizamos tiene que responder a una necesidad, responder a un problema público, ¿ok? Y que esto va a ayudar a limar, a cerrar brechas, a dar el funcionamiento a la institución, al logro de resultados y de metas, ¿correcto? Entonces, de igual forma, en el cuadro multianual de necesidades, venimos trabajando con ello, ¿no? Que el trabajo, en cuanto a los objetivos, y que esté ligado al sistema de abastecimiento, tiene que promover que la gestión del macén, ¿no? Se realice con eficiencia, con eficacia y de manera, este, a nivel de economía, ¿no? En tema de presupuestos, que no sean montos elevados, altos, donde pueda darse a entender que hay una malversación de fondos, ¿ah? Hay que cuidar ello. Y donde podamos promover que la gestión del macén asegura una racionalización, una eficiencia en todos los procesos de abastecimiento, en bienes y servicios en la administración pública, ¿ok? Y de esa forma vamos a optimizar, ¿no? Los recursos y actividades a través de una buena adquisición y una buena distribución de bien. Siempre y cuando se trabaje con el cuadro multianual de necesidades para poder justamente procesar, ordenar, planificar, administrar con mayor exactitud los bienes y servicios que se vayan adquiriendo. Y también en cuanto a la entrega, ¿no? ¿Por qué no? Porque incluso, este, si trabajamos de una manera planificada, ordenada y organizada desde el cuadro multianual, desde la programación, la entrega y la garantía del bien y servicio va a tener un mejor nivel, ¿no? Y en todo el proceso tiene que haber un seguimiento y un monitoreo, ¿ok? Eso sí, cuidar mucho, ¿por qué? Porque ha sido también otro de los problemas, otro de las ausencias que ha tenido el rector, el ente rector que ha sido la DGA y el Sistema Nacional de Abastecimiento en todo, en todo este proceso, pues, que venimos trabajando en el Estado, ¿ya? El segundo, que es el catálogo único de bienes y servicios que nos permite, ¿no? Codificar, estandarizar, sistematizar y proporcionar información respecto a los bienes y servicios que se puede adquirir en el Estado, ¿ya? Aquí me voy, ¿no? Ingresa un vehículo o un mobiliario que ha adquirido la institución pública, ¿ok? Ya, haces todo el procedimiento hasta el internamiento, ¿ya? Ya no solamente va a estar en custodia, sino se va a internar, ¿ya? Se recepciona, se verifica, se hace control de calidad, se interna, se custodia y se hace la autorización de despacho, el acondicionamiento, ¿no? Y en todo este proceso de registro y control y de custodia vamos a tener que codificar, ¿ya? Y ustedes han visto, ¿no? Sus mobiliarios que tienen en las entidades públicas, todos tienen una codificación, ¿no? Tienen un código. Algunos incluso encima del código vuelven a pegar otro código, ¿ya? Tienen desde el año 2020, 2021, 22, 23 y ahora 2024, ¿no? ¿Por qué? Porque forma parte ahora del bien público y todo esto tiene que estar sistematizado, ¿ya? Y este catálogo de bienes, ¿no? Que permite justamente identificar al bien que esté codificado y actualizar a los bienes que no estén codificados. Probablemente el trabajador, ya vamos a poner aquí, el trabajador que ha hecho este trabajo en el año 2023, ¿ya? Ha codificado a 15 mobiliarios, ¿ya? Ya ha habido un mobiliario que no tiene código ni registro, ¿ya? Y viene justamente el funcionario, el servidor público que viene a actualizar la información, ¿no? Y encuentra, ¿no? No ha estado. Entonces tendrá que generar un nuevo código. Entonces, esto y este trabajo, en el caso del catálogo único de bienes y servicios, no lo trabaja de manera solamente este abastecimiento, sino que aquí hace un trabajo coordinado con la SNB, ¿no? La Superintendencia Nacional de Bienes, ¿ya? Y aquí con el registro de catálogo, ¿ya? Ahora, el RNP, ¿ya? El Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Que esta información es de acceso público, está consolidada y está actualizada de todos los proveedores del Estado, ¿no? ¿Por qué poder este unificar? ¿Por qué trabajar un único sistema, no? Porque si bien es cierto, hemos tenido proveedores que no han estado cumpliendo con las características, uno. Dos, hemos tenido proveedores que han sido sancionados, inhabilitados, para poder contratar con el Estado. Y estos proveedores han seguido postulando, ¿no? De repente no en la misma región, sino que se iban a otra región y han seguido postulando. Entonces, esto ha permitido justamente que se haya caído en esos errores de contar con proveedores que han tenido procesos administrativos o procesos sancionatorios y que han tenido, y hemos seguido, pues, jalando, ¿no? Ese problema de tener a un proveedor y que no nos cumpla en el plazo la obra o la entrega del bien y servicio que hemos estado solicitando, ¿no? Entonces, y eso se podría ver, este, prevenido, si es que el proveedor, primero que las oficinas de abastecimiento logísticas tuvieran un acceso, ¿no? A este registro. Hoy se cuenta con ese registro para verificarlo. ¿Qué instituciones públicas, qué instituciones, este, que tiene su RNP están habilitadas y qué otras no están habilitadas, ¿ya? Entonces, esto nos permite el RNP en cuanto a, este, proveedores de bienes, ¿ya? En cuanto a proveedores de servicio, de igual forma, ¿no? Y el segundo componente del Sistema Nacional de Abastecimiento, que es la gestión de adquisiciones, ¿ya? Que nos permite, ¿no? Que la gestión, la obtención de bienes y servicios y obras para el desarrollo de las acciones que permitan cumplir metas y lograr resultados. Compartimos el mismo trabajo, ¿ya? En cuanto a la adquisición, en cuanto a los procesos, miren aquí, ¿no? Y aquí en la gestión vamos a tocar el proceso de contratación, el proceso de registro y el proceso de compras, ¿no? El proceso de contratación, ¿cómo viene el proceso de contratación, no? Recuerden que lanzamos la base de la convocatoria, se coloca el cronograma donde tienen que presentar el expediente, las propuestas, se selecciona de acuerdo a una matriz de calificación que lo trabajen, seleccionan al que cumple todas las características, condición, mejor propuesta, nivel de calidad, nivel de economía, bueno, nivel presupuestal, y manejan el tema contractual, ¿no? Y eso lo trabajamos en la sesión anterior, ¿no? Y el tema contractual tiene que ser revisado por el área legal para ver, este, y todas las penalidades, sobre todo, ¿no? Penalidades para el cumplimiento, ¿ok? Y este proceso de registro que va a ser a través de la gestión contractual, lo vamos a ver aquí, ¿ya? Tiene que tener, primero, una formalización, ¿ya? Y permitir asegurar a la institución pública el cumplimiento. ¿Cuántas convocatorias, cuántos proveedores que llegan hasta este punto, es el tema contractual, no han cumplido, ¿ya? Con todas las cláusulas que han sido establecidas en este documento, ¿ya? ¿Y qué ha pasado? ¿Ha habido procedimientos sancionatorios? No, no, no ha habido, pues, ¿no? Algunas instituciones, incluso, este, han vuelto a postular con otros nombres, han creado, han dado de baja la empresa, RUC, y han vuelto a postular a otra entidad pública, ¿ya? Entonces, esto también, pues, esto ha generado, pues, malestar, incomodidad, pues, en la ciudadanía, ¿no? Y más aún, pues, en las instituciones públicas, que eso es capacidad de gestión también. Y el tercer componente es la administración de bienes, ¿no? Y aquí me voy con la administración de bienes, ya que va primero en todo este procedimiento, ¿no? Recepción, uso, custodia, preservación, distribución, entrega, asignamiento, mantenimiento y disposición final de bienes. Todo este procedimiento que va a la administración va a ser para cumplir objetivos institucionales. Va a ir ese almacenamiento, va a ir la distribución, el mantenimiento y disposición final de bienes. Recuerden que todo parte de una planificación, ¿no? Antes de aquí de las actividades, todo esto parte de una planificación, de una programación. ¿Recuerdan, no? Los componentes A y B. Esta etapa, donde se, donde es, primero es importante, ¿no? La planificación y programación para poder adquirir, para que nuestra adquisición de bienes y servicios se realice de manera organizada, de manera donde se estime la necesidad del bien y servicio, o sea, el diagnóstico. Y aquí se debe considerar incluso, ¿ya? Las licitaciones públicas, ya sea por concurso público, por adjudicación. Y que en este proceso, cuando llegamos al almacenamiento, ¿ya? Que va a ser un procedimiento de ubicación temporal, pues que ingresa el producto, el bien, usted ahí al almacenamiento, va a recibir el producto y va a tener que guardarlo, almacenarlo de manera temporal, antes de entregar a quien ha solicitado, ¿no? A la usuaria. Y esta ubicación temporal también tiene que cumplir con condiciones, ¿no? Es un espacio donde el bien y el servicio, ¿no? Cumple con algunos requerimientos en el tema del almacen, ¿no? Desde la recepción, desde la verificación, el control, el enterramiento, el registro, la ubicación, ¿no? Para que cuando pase a la distribución, y en el caso de distribución, hay que cuidar mucho que el personal, ¿ya? Que entrega el bien o el servicio al usuario para cumplir sus funciones, ya sea el área que ha solicitado, seguimos con el ejemplo, el área que ha solicitado materiales de oficina, ¿ya? Abastecimiento le va a entregar a este servidor su bien o su bien, el bien que ha solicitado para cumplir sus funciones y para lograr metas, para lograr objetivos. Y aquí tiene que cumplir incluso con, eh, con etapas, ¿no? En el tema de distribución, que su formulación de su pedido sea acorde a lo que se le va a entregar. Que haya la autorización del despacho, es decir, de almacén, tiene que haber la autorización de entrega al área usuaria, ya estamos ya con la distribución. Que el, eh, el bien o servicio se entregue, eh, si es que no tiene, eh, condiciones de temperatura ambiente, ¿no? No hay un acondicionamiento de espacio, ya. Cuando es materiales no hay problema, pero si el bien y servicio fueran, este, alimentos, por ejemplo, ya, eh, tiene que verificarse que el lugar donde se va a entregar al área usual, al área que ha hecho requerimiento, tiene que tener ese espacio, ¿no? Tiene que tener ese acondicionamiento para entregarle recién el bien y el servicio, ya. Entonces, cuidar ello también, ¿por qué? Porque también es responsabilidad, pues, de almacén, el tema de distribución, ¿ya? Y cuando llegamos al mantenimiento, ¿ya? Aquí mantenimiento, donde vamos a implementar actividades relacionadas justamente a la seguridad del bien. Y, eh, y en este aseguramiento del bien pueden ser, pues, equipos, muebles, eh, y todos ellos tenemos que cuidar la preservación, ¿no? Para incrementar, ¿qué? La vida útil. Si no cuidamos el bien y servicio que hemos, este, adquirido desde la etapa de almacenaje, distribución y mantenimiento, miren aquí, este puede dañarse y es bastante, este, triste ver las áreas de almacén, ¿ya? Cuando ustedes tengan la oportunidad incluso ahí en sus instituciones, visiten, ¿ya? O coordinen para ir al almacén. ¿Cuántos bien, desde útiles de escritorio, muebles de escritorio, ya que es lo más, este, eh, 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 común que van a observar, ¿no? Que están, este, dañándose por no haberse, este, eh, cuidado o no haberles dado el mantenimiento respectivo. Va, lo lanzan, lo colocan uno encima de otro, no lo cubren, no, no le dan, pues, este mantenimiento adecuado. Algo más, este, más visible, ¿no? Los vehículos, ¿no? Las instituciones públicas tienen, pues, su área, cuando, este, eh, 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 internan un vehículo, ¿va? De igual forma, ¿no? No, internan y no cuidan, no preservan el bien, ¿ya? Entonces, no le dan el mantenimiento años y años y se sigue deteriorando este, este bien que es de la institución, ¿ya? Entonces, miren este procedimiento, ¿ya? En almacenamiento, recepción, verificación, control de calidad de internamiento. Este procedimiento. En la distribución, la asignación y el traslado, ¿ya? Este procedimiento de asignación y traslado tenemos que considerar incluso que hay que cuidar, ¿no? Si usted tiene que coordinar que este, eh, bien y servicio requiere, eh, llevarse con, con cuidado, tiene que coordinar el vehículo, ¿ya? Entonces, es un tema de coordinación aquí también, ¿ya? ¿Por qué? Porque es parte de las responsabilidades, ¿no? Entonces, tiene que coordinar con el área usuaria para que esta, a su vez, en el proceso de distribución, pueda, este, eh, realizar la autorización, el acondicionamiento, eh, eh, el control del material y la entrega final al usuario, ¿ya? Aquí, aquí, miren, este, el tema de distribución, porque es también el trabajo que van a realizar. Eh, en cuanto al pedido, vamos a ver, ya. Ustedes hacen un documento que es un comprobante de salida, ¿ya? Autoriza que el dinero y servicio se va a entregar al usuario. Eh, se formula, ¿ya? En base a este, eh, este pedido o este comprobante de salida, lo, lo trabaja en base a su cuadro de necesidad, ¿ya? Eh, y aquí, abastecimiento va a establecer, ¿no? El día, la hora que va a ser entregada, previa coordinación. Los pedidos de bienes que no son, digamos, este, de consumo regular, ¿ya? Aquí, estos van a tener que ser consignados en el cuadro de necesidades. Toda información tiene que ser registrada, tiene que ser elevada, ¿ya? Vamos. La formulación de pedidos de comprobante de salida que están trabajando, eh, desde sus áreas del masén a la unidad de usuario, o sea, la unidad que ha solicitado el bien y servicio, y la autorización que están dando para la atención, ¿ya? Aquí le corresponde la competencia al jefe de abastecimiento. Él es el encargado. Cuando, eh, el jefe de abastecimiento, ¿ya? Eh, eh, coordine con el área solicitante, ¿ya? Y se le entrega, ¿no? Y el comprobante de salida, de firme, ¿no? La conformidad, este, respectiva de despacho y de recepción, ahí va a haber una autorización, ¿ya? Y esta es la autorización que tiene que, este, elevarse, registrarse, ¿no? Tiene que tener el número, el sello y el registro para poder recién, este, pasar al área de mantenimiento, incluso ante mantenimiento, ¿no? El acondicionamiento del material, ¿ya? Entonces, ya cuando trabajemos en el área de mantenimiento, que va a ser garantizar el funcionamiento y las condiciones efectivas de operación del bien y servicio, para que al final, miramos la disposición final, el destino final, el acto de disposición, ¿no? Cuando ya se le entregue al lado de usuario, ¿no? Y todo este procedimiento tiene que ser de manera documental, ¿ya? Registro, pues, tiene sus comprobantes, sus conformidades, verifiquen el control de calidad desde el área de almacén hasta la disposición final, ¿ya? Recuerden que trabajamos siempre revisando con la base legal, ¿ya? En todo este procedimiento de bien. Entonces, y de allí, miren, nótese que este proceso logístico, que va a ser la cadena de suministro público, que está respaldado por directivas a nivel legal, desde el directivo 01-2020, la 02, en el 2021, junio, y estamos ya 20-24, y se siguen dando modificaciones a la cadena de suministro público, ¿ya? Y las últimas modificaciones que están respaldadas por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley López 29-1-58, la Ley Marco de Administración Financiera, el Decreto Legislativo 14-36, el Decreto Legislativo 14-39, que el Sistema Nacional de Abastecimiento y su reglamentación, nos dice, miren aquí, que los actores en este Sistema Nacional de Abastecimiento van a estar también involucrados a la OCE. ¿Cuál es nuestro problema? Que no había una entidad que supervise todo el proceso de abastecimiento, ya no solamente contratación, sino el abastecimiento. Entonces, ahora, la OCE, ¿ya? Como Organismo Supervisor de Contratación con el Estado y el Tribunal de Contrataciones, va a velar, va a promover que las entidades realicen estos procedimientos de contratación más eficientes. que quien gana en la buena prueba, quien gana en la licitación, esté dentro de los parámetros de ley, ¿ya? ¿Para qué? Para que este, a su vez, pues, dote, abastezca de bienes y servicios adecuados, eficientes y transparentes a la entidad pública, ¿correcto? Entonces, esta es la actuación que tiene la OCE dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. Dos, que las acciones de supervisión que va a tener la OCE, ¿ya? Que va a ser de manera aleatoria y selectiva. Por eso algunos me dirán, pero licenciada, ¿por qué a mi municipalidad, a mi gobierno regional, no lo supervisa, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente este trabajo, este, que es, imagínate cuántas instituciones públicas, y la OCE no se abastece, entonces va a tener que seleccionar de manera aleatoria, ¿no? Y esa selección incluso va justamente a las instituciones que han tenido ya denuncias por temas de corrupción, ¿ya? Entonces, aquí la OCE va a tener que organizar primero el trabajo, la reglamentación, evitir directivas, documentos que estén orientados en temas justamente de procedimientos de contratación y ahora incluir la supervisión a las entidades. Asimismo, la OCE va a tener bajo su cargo la administración del RNP y el SEAS, ¿ya? ¿Qué significa? Que si yo he hecho ya mi trámite para mi RNP, ya he hecho mi pago al banco, a la entidad bancaria, voy a registrar ahora el código, ¿dónde lo voy a elevar? A la OCE, ¿ya? La OCE, quien, este, va a dar ese reporte de todas las instituciones que cuenten con su registro nacional de proveedores, va a hacer alcance a las unidades, bueno, a las oficinas de abastecimiento, ¿ya? Y a su vez, esta información va a ser elevada a través de qué sistema? Del SEAS, ¿ya? De igual forma, otra de las competencias que va a tener la OCE dentro de la actuación en el Sistema Nacional de Abastecimiento es el de poder absorber consultas, ¿ya? Dentro de su asistencia técnica que le corresponde. Entonces, mayor involucramiento de los organismos, este, del Estado para poder, este, llevar un mejor procedimiento a nivel de abastecimiento, a nivel de contrataciones. Entonces, sí, se viene evidenciando, ¿no? Una reforma, un cambio, este, sobre todo el tema de procesos, ¿ok? Ahora, la actuación que tiene este Sistema Nacional de Abastecimiento y donde la DGA, la Dirección General de Abastecimiento, que es el ente rector, la máxima autoridad, donde va a tener que aprobar normativas, establecer disposiciones, emitir opinión, difundir a la misma normativa en materia de abastecimiento. Y hoy que trabajamos con Perú Compras, ¿no? Ya, va a tener que promover, justamente, la subasta inversa, acuerdos marco, realizar compras por encargo, homologación de requerimientos, que es parte de las competencias de la DGA, ¿ya? Hay una opinión, sí, de expertos en cuanto a la reforma, ¿no? Uno se oye, sí, pues, se está reformando el Estado, probablemente se tenga un mayor control, una mayor organización, una mayor planificación en este sistema administrativo. o probablemente resulte de que ya, pues, todo está manejado, ¿no? Hay opiniones, ¿no?, de cada una de expertos, consultores en la materia de abastecimiento, ¿no? Y aquí podemos encontrar, ¿no? Probablemente algunos dicen, oye, sí, pues, pero sí, los procedimientos de convocatoria, de las bases, de los proveedores, sigue direccionado, a pesar que la norma, este, ha entrado ya en curso, ¿no? Entonces, hay diferentes aspectos que se consideran, ¿no?, dentro de cada una de las opiniones y que esto, este, podemos encontrar incluso en, en este, en esta investigación, ¿no?, del reto de la última milla en compras públicas, ¿ya? Pero más allá de, de cada una de las opiniones está el trabajo, a nivel de procedimientos, a nivel de procesos que realiza el abastecimiento en sus localidades, en sus localidades, en sus gobiernos. Y aquí está el gestor, pues, el funcionario público, el responsable público, porque incluso tiene que estar acreditado, ¿sabes? Aquí, este, la, la OCE que hoy viene dando cursos de capacitación y parte de la asistencia técnica que está dando, ¿no?, que permite justamente regular la, la adquisición, la administración y la distribución de bienes y servicios y suministros que se tienen en el Estado. Todo esto para optimizar, garantizar la eficiencia para que este producto o servicio que va a ser entregado a la ciudadanía, ¿no?, que, que va a entregar la entidad, tenga que tener el apoyo de toda la administración pública, ¿no?, a nivel de apoyo logístico y hasta la entrega, pues, del bien. y si hablamos incluso de obras, ¿no?, que son megaproyectos y que también la cadena de abastecimientos o abastecimiento tiene, eh, un mayor trabajo supervisor, ¿no?, y ahí también, pues, este, la OCE se hace, tiene que tener mayor injerencia, ¿no?, mayor supervisión, mayor evaluación, ¿no? Entonces, esta opinión, este, con respecto a la reforma a nivel de abastecimiento, primero, tomando un modelo a nivel de América Latina, ¿no?, vemos que la confianza de la ciudadanía, ya, está, pues, no, o sea, se va deteriorando. A nivel de Perú, hemos introducido el sistema de abastecimiento desde qué año, desde el 2018, y esto se ha venido en, eh, se ha encontrado en un proceso de desarrollo, implementación, todo un proceso en la administración pública demora, ¿no? Estamos, miren, con el proceso de la política nacional de la administración pública, que hasta la fecha estamos 20-24, tiene un proceso todavía lento. Se viene el proceso de reforma de servir, ya, servir tampoco no es de este año, no es del año 2020, ¿no? Eso viene de décadas, ¿ya? Entonces, este sistema que abarca, primero, de la programación multianual, ¿ya? Planificación, ¿no? gestión, entonces, eh, se viene evidenciando a nivel de experiencia, este, a nivel de Latinoamérica que tiene resultados positivos, ¿no? Es un modelo novedoso para la administración pública. Es un modelo que requiere coordinación, ¿ya? Es un modelo que requiere que las entidades, ¿ya? Este, empiecen a, eh, a articular esfuerzos y articular sobre todo información sistematizada. Tanto la OCE, tanto Perú Compras, tanto, este, la, la central de compras, ¿no? Que es Perú Compras, eh, puedan, entre sí, perdón, tener una mayor coordinación en la entrega de información. Por eso, justamente, se está sistematizando, pues, el RNB. Perdón. Perdón. Se me ha ido cerrando la voz. Vamos a volver a compartir la pantalla. Para, eh, ok. Entonces, mire, no te sé que la, la opinión de los expertos con refer, con respecto a esta reforma que se ha introducido en, en Perú y que viene dando resultados en, eh, en los sistemas administrativos, ya sea a nivel de Perú Compras, ya sea el trabajo que viene realizando la OCE y que este trabajo forma parte de la cadena de suministro público, ¿no? Y que después la cadena de suministro público en la administración pública, ¿no? Va a estar, este, este proceso de cadena abarca desde la programación hasta la disposición final. Hemos visto, ¿no? Cómo son las etapas. ¿Ya? Y en este procedimiento y en este proceso está involucrado la gestión de adquisiciones y la administración de bienes, ¿ya? Que son servicios, ¿ya? Eh, que, eh, van a dar cumplimiento a que la provisión del bien y servicio logre el resultado de la entidad pública. Es decir, que se entregue a la ciudadanía de manera eficiente y de manera correcta. Eh, si bien es cierto, ya aquí, el, en la cadena de suministros y el área de bienes y abastecimientos, sobre todo, que son las unidades encargadas de la administración y de la gestión del bien y del control. Y aquí también hay que considerar el control patrimonial que también está dentro de la cadena de suministros. Tienen que realizar acciones administrativas relacionadas con el aprovisionamiento, el suministro adecuado y oportuno del bien que se requiere por el lado de usuarios para que se cumpla la actividad y la, y la, y se llegue, pues, al resultado, ¿no? ¿Qué pasa si en este procedimiento de cadena de suministro falla una de las etapas? Vamos a ver aquí con la cadena de suministro ya. Falla en la etapa de, este, de la programación. Es decir, que su planeamiento o su plan, este, de distribución no lo haya trabajado de manera ordenada, no haya trabajado con un cuadro multianal de necesidad. Todo está, cada o cada instrumento, tanto el plan de mantenimiento, el plan de distribución, el cuadro multianal de necesidades, tienen que ser trabajadas con un diagnóstico real, ¿ok? Y que la gestión de adquisiciones, ya conocer la contratación y en el registro y la gestión contractual, se lleve a que el procedimiento a nivel administrativo se realice de manera correcta, ¿ya? ¿Cuáles eran los procedimientos, ¿no? Almacén, distribución, mantenimiento y disposición final. Incluso en esta estructura, y aquí considerar la estructura también, en el área, vamos a ver aquí, ya que estamos con un enfoque por resultados, la gestión de adquisiciones, ¿ya? Que va con el régimen general, la 3225 o el régimen especial, ¿ya? En estos dos sistemas de gestión de adquisición, que es el tema contractual, donde se contrata el bien, el servicio o obra por parte de la entidad con cargos o fondos públicos, se va a realizar mediante el procedimiento establecido en la ley, la ley general, ¿ya? Ahora, ¿qué dice la ley general, ¿ya? Sobre la ley de contratación primero, usted revisa la ley de contratación del Estado, la reglamentación y las directivas emitidas por la OCE, ¿ya? ¿Qué hace la OCE, Recuerden que la OCE va a trabajar de la mano con abastecimiento en temas de directivas, en temas de asistencia técnica, para poder acercarse y articular el esfuerzo de los sistemas administrativos por una mejor administración pública. ¿Ok? El régimen especial o legal, ¿ya? Aquí también las disposiciones que van a ser tomadas, que son disposiciones particulares para la adquisición de bienes y servicios y obras, ¿ya? Este es también un tipo de contratación, general o especial. Y en estos dos régimes, vamos a ver que la fase de contratación se va a llevar a través primero de la programación, la planificación, los actos preparatorios, uno, dos, los procedimientos de selección y tres, el tema contractual. Para el tema de planificación, miren, ustedes van a tener que revisar instrumentos de gestión, ya vamos a pasar aquí, acá. Van a tener que revisar su pago. ¿Qué dice su plan anual de contratación? Recuerden que este plan anual ustedes lo trabajan un año antes, ¿no? 2024 lo trabajaron el año 2023. Van a tener que revisar sus requerimientos, ¿ya? Para sus requerimientos que han hecho, han hecho indagación de mercado, Sus cotizaciones. Y en esas cotizaciones ustedes han colocado un valor estimado, un valor referencial del bien, el servicio o la obra que va a adquirir, ¿ok? Ahora, esto han tenido que coordinar con sus áreas de presupuesto, ¿correcto? Para ver el tema de costos, incluso el clasificador, el código que va a tener su expediente, ¿ya? Y que tiene que estar aprobado, ¿ya? Presupuesto, contrataciones, y que tener la aprobación para armar el expediente, ¿ya? Entonces, una vez que ya tengan armado el expediente, ¿ya? Aquí, en la etapa preparatoria se conforma un comité de selección. Este comité de selección, ¿ya? Que va a estar encargado, uno, por un responsable del área de logística o abastecimiento, dos, por el área usuaria, y tres, por el funcionario que sea designado por la autoridad, ¿ya? Sobre todo en la administración. Entonces, probablemente aquí incluso este presupuesto o planificación como parte del comité de selección. Este comité de selección dentro de sus competencias, este, miren, solamente en el acto preparatoria, elaboran las bases y aprueban las bases, las bases de la convocatoria para este abastecimiento público, ¿ya? Y aquí tiene que considerar todas las información en cuanto a características, ¿ya? Una vez revisado a niveles de instrumentos documental, porque solamente en la fase de los actos preparatorios es a nivel de instrumentos o documentos haber verificado que sea tu parte, tus requerimientos, tu expediente, tus bases, ya en la fase dos, ¿ya? Miren el tema de la contratación. Y ahí es el procedimiento de selección y que está elevado al CAC, ¿ya? se arma, se lanza la convocatoria y esta convocatoria tiene que estar elevada, registrada en el sistema en el CAC, ¿ya? Donde se se hace el registro de los participantes, se coloca, Y ahí tiene información, tiene ese cronograma, ¿correcto? En el cronograma coloca, ¿no? Fecha de registro de participantes de 4 de marzo al 8 de marzo, ¿ya? Probablemente entonces tiene que ser fecha más larga, ¿no? Para evitar justamente que este, que se torne a una convocatoria direccionada para un tema de contratación, ¿ok? Entonces se registran los participantes, fecha de consultas y observaciones, se coloca dentro de su cronograma incluso, ¿no? De 9 al 11, consultas y observaciones, absolución de consultas, ¿ya? Lo forman 12, después del 12 de marzo de 2024, presentación de propuestas, ¿ya? Quincena, 15 de marzo de 2024. Admisión, evaluación y calificación, hay que considerar, si están presentando el 15 la propuesta, todo tu proceso de evaluación y calificación no puede salir pues en un día, mínimo aquí para el tema del procedimiento de selección, tienen que tener tres postores, mínimo, para poder hacer un buen proceso de selección, ¿ya? Mínimo. Entonces, una vez que se ha hecho la evaluación, la calificación, ¿ya? Y tienes ahí, este, al postor, a tu posible proveedor que cumpla con todas las condiciones en tu propuesta técnica, en tu propuesta económica, lo enterran en la buena pro, ¿ya? ¿Qué significa la buena pro? ¿Qué? Le estás dando el contrato, ¿ya? Estás diciendo de que este, este proveedor cumple con todas las condiciones. Es de, de misma forma que cuando ustedes, este, pasan por un proceso de selección de convocatoria, ya cuando ustedes postulan a una convocatoria, ustedes se presentan, Ustedes ven, este, el expediente, el cronograma, fecha de presentación de expedientes, ya, y usted se presenta, ya, fecha de, este, de evaluación y fecha de firma de contrato o inicio, de igual forma, ¿no? Cuando le enteró, la, este, lista de, este, ganadores a la convocatoria, 001-2024, esa lista de ganadores, ¿ya? Ese es el otro elemento de la buena pro, ¿ya? Donde indica, ¿no? que la institución XX ha ganado la buena pro para contratar con el Estado en el servicio de, eh, ampliación de centro de salud, de, este, del distrito, ya está, entonces esto es, ¿ya? Entonces, una vez ya encontrado al que va, este, a llevar el proceso, perfeccionan el tema de contrasto, ¿ya? Y eso ya pasaría a la fase 3. En la fase 3, ¿ya? Tema contractual, aquí venga, La ejecución de contrasto, adelantos, adicionales, ampliación, modificaciones, las conformidades, las penalidades, recuerden, ¿no? Que eso sí es indicado, que tienen que considerarlo con el área legal, ¿no? La resolución de contrato, que es la cláusula, ¿no? En qué caso se, ese sea una resolución de contrato o una anulidad de contrato, ¿ya? Ese es el tema contractual. Entonces, esto, estos son, que las fases de contratación, ¿ya? Recuerden que toda la administración, este, de, de bienes, se va desde la etapa de almacenar, distribución, mantenimiento y disposición final. Entonces, eso, para cerrar este punto, y con respecto a la fase de almacenamiento, para que podamos, este, quedar claro cuál es el trabajo que ustedes tienen que realizar, si es que están en estas áreas, si van a trabajar o van a, este, eh, estar a cargo, ¿no? Probablemente incluso estén a cargo de estas áreas. O incluso pueden ingresar como, este, practicantes, eh, 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 y se queden en algo, son varias experiencias que han ingresado, solamente como voluntariado, ya no practican, sobre el voluntariado, ya, el voluntariado ingresa y, se quedan, pues, en la playa, ya, miren la fase del almacenamiento, desde la fase de la recepción, ya, ¿qué haces en la recepción? No, 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 ingresa, ya llega, bien, ha llegado a tu entidad pública, a tu área, al local, de almacén, ¿ya? Determinan ustedes la ubicación, dónde va, dónde se va a colocar, ¿ya? Una vez que, este, recepciona, ya que hay que revisarlo, que revisan ustedes aquí, a nivel documental, la guía, ¿no? la guía, la orden de compra, la guía de remisión, algún documento, que manejen de manera interna, ¿ok? Listo, examinan aquí, ojo, aquí en etapa de recepción, examinan, este, de manera general, aquí, con la persona responsable, que está entregándote, por el mensaje de la empresa, ¿no? Este, el bien o servicio, probablemente hay la envoltura, el sello, el embalaje, etcétera, ¿ya? Al, tienen que asegurarse, en esta etapa de recepción, que todo esté, que todo esté en buen estado, ¿ya? Una vez que, eh, verifique, de manera general, que el bien y servicio, eh, cumpla con las condiciones, ¿ya? Aquí ustedes tienen que anotar, en, en su, en la documentación, de recibo, el nombre de la persona, que le hace la entrega, ¿ya? ¿Quién es? Ha venido, el de la empresa, este, eh, el señor, eh, Luis Cáceres, ¿ya? Luis Cáceres, es el que está entregando, la persona que recibe, el, el bien o servicio, ¿no? O el, el producto, ah, ok, el que está recibiendo, es el trabajador, que está en el área de, almacén, es, Cristina Figari, ya, Cristina, ok, colocar ahí su nombre, Cristina Figari, es la que recibe, el número de placa del vehículo, que es utilizado, por el, el transporte, ¿no? Probablemente lo han traído en un vehículo, porque es un, eh, es un bien bastante, este, grande, entonces colocará, y por último, la fecha y hora de recepción, ¿ya? Fecha y hora de recepción, 4 de marzo, este, de 2024, 9 y 15, ya, es de la fecha de recepción, ese es uno, luego vamos a verificar, eh, eh, la verificación y control de calidad, ¿qué hacemos en la verificación y control de calidad? ¿no? Primero vamos a retirar el bien, del embalaje, ahí vemos, lo está sacando, una vez que está abierto, se procede a revisar y verificar, ¿no? ¿no? De manera cualitativa, ¿ya? Y de manera cuantitativa, cantidad, por eso usted está revisando, Ha entendido acá su, el documento de recibo, es donde tiene la información, se verifica, ¿ya? Hacen el control de calidad, las características, las propiedades, etcétera, y esta verificación se hace en presencia de la persona que te entrega, Aquí está, de la empresa, para que no haya, pues, este reclamo, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Eh, y si, eh, en el momento, ya, ya han hecho la verificación, han hecho control de calidad, el jefe de almacén va a suscribir, La guía de conformidad, de lo, eh, de la verificación, de control, ¿ya? Una vez que se ha hecho la verificación, ahora, el bien y servicio, va a pasar a dónde? Al internamiento, aquí en el internamiento, vamos a agrupar los bienes, por su tipo, ¿no? Por el periodo de vencimiento, van a ubicarlo, este, en la zona de almacenaje, si es un, un producto, este, que sea, eh, que requiera un, un cuidado frágil, ¿no? Entonces, consideran todos esos aspectos, ¿ok? En el caso de que, este, eh, en almacén, no se cuente con equipos, o ambientes especiales, para poder mantener, este bien y servicio, este, eh, con el cuidado que requiere, ¿ya? Aquí, el jefe de almacén, va a tener que, eh, efectuar, el, el ingreso, del bien y servicio, y hacer una conformidad, ¿no? Por lo que va haciendo una, este, una constatación de ingreso, y recién va a dar la conformidad, y en esta constatación, indicará, Cuáles son las condiciones, etcétera, o los inconvenientes que están teniendo, ¿ya? Una vez el interramiento, pasa registro y control, ¿ya? En el registro y control, hay que, hay que verificar, el, el registro, la tarjeta de control, donde, eh, eh, se procede justamente, a formular, ¿no? La nota de entrada, almacén, ese documento, ¿ya? Se hace con copia, revisando, siempre la orden, o la guía de internamiento, de, de entrada, y que va a ser remitida, hacia, este, almacén, ¿ok? Almacén lo tiene, forma parte de patrimonio, ¿ya? Se interna, ¿sí? Se manda a custodia, ¿ya? En custodia, aquí la finalidad, pues justamente de ellos, es que los bienes almacenados, se conservan con las mismas características, que han sido recibidas, ¿ok? Custodia tiene que velar esto, tiene que proteger los materiales, dar el tratamiento, etcétera, proteger incluso, ¿no? De algún robo, de algún sabotaje, incendio, inundación, y ustedes han visto, ¿no? Cuando, incluso hay expedientes, documentos, y pasa, ¿no? Se incendió el área del almacén, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo este custodiado? ¿Por qué no se tomaron las medidas preventivas? Entonces, ya una vez que esté en custodia, ya se hace recién el procedimiento de distribución, ¿ya? Y ahí se van a utilizar, pues ya los documentos, un comprobante de salida, ya no de internos, sino de salida, internamente, sino de salida, la autorización del despacho, etcétera, y eso va a formar parte de, la cadena de abastecimiento, ¿ya? La fase de distribución, y aquí vamos con la fase de distribución. En la fase de distribución, ya está, primero la solicitud, ¿ya? El formulario, el acondicionamiento, se va a habilitar, La autorización del despacho, el área, los materiales, el destino de la carga, ¿no? ¿Qué va a ser el despacho, ¿no? Si es que incluso se requiere algún transbordo, ¿no? Se va a aliviar la característica, el peso, volumen, etcétera. Para recién ser entregado, ¿ya? Incluso, este, en esta etapa de, este, acondicionamiento por el despacho, se que ver, ¿no? Si es que ha habido, este, algún producto, bien que ha sido aplastado, dañado, con manchas, se ha deteriorado, por alguna causa, ¿no? Puede ser causas climatológicas, pueden ser, este, causas, este, humanas, etcétera, ¿no? Que se puede indicar dentro de, las notas, las observaciones de, sus notas de salida. Pasa, recuerdo que, en una distribución, de un bien, de distribución de alimentos, sobre todo en alimentos, ¿no? este, donde los paquetes, esos, los ponen uno sobre otro, se dañan, ¿no? Se dañó una de las botellitas, ahí, de aceite, que así, que iba a ser entregada, a la población, y, se tuvo que sacar, ¿no? Se tuvo que sacar, ¿no? No se podía entregar este, así, en esa, en esa condición que estaba, a la población, ¿ya? La entrega. Entonces, se tuvo que, cambiar, por otro este bien, que estén en buen estado. pasa, ¿no? Pasa este, cada bien, cuando entran, cuando esté la etapa, miren, es la etapa de aquí, ¿no? De, de, de recepción, tienen que verificar, que todo ingrese por buen estado, que no haya daños, este, que no estén este, eh, eh, uno encima de otro, porque eso pasa, ¿no? Porque así, oye, son bienes públicos, no hay mayor responsabilidad, no es mío, entonces, no cuidan, no le dan, el mantenimiento adecuado, ¿ya? Entonces, esto, para, este, la cadena de abastecimiento, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque, este, eh, es el trabajo, que vamos a tener que realizar, antes de dar una conformidad, ¿no? Entonces, eh, algo que sí, pues, realizamos en, en, como servidores públicos, es que recibimos un documento, y firmamos, ¿no? Esas firmas, sin, sin haber verificado todo el procedimiento, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que tienen que realizar ustedes, mis estimados, antes de firmar una conformidad, antes de, 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 de decir, está conforme la recepción de este bien y servicio, ¿ya? Verifiquen las condiciones de calidad, incluso, cuando van a ver el tema del precio, que el proveedor que ha sido, este, que ha ganado, este, eh, eh, el precio sea estimado a sus condiciones de mercado, ¿no? Recuerden que ustedes han hecho una, previo han hecho una cotización del bien y servicio, entonces, eso tiene que también acercarse a esa cotización, ¿no? Verifiquen, verifiquen siempre. al momento de, este, eh, recibir un bien y servicio y este que le van a dar uso, ¿no? Para entregar a la ciudadanía o si lo van a utilizar para el cumplimiento de sus funciones. ¿Ya? Entonces, este, ya para terminar, Esta sesión, eh, sobre todo los que van a estar en abastecimiento, van a tener que abastecer la data, ¿no? De proveedores de bienes y servicios, trabajan siempre con el SEACE, el sistema, su cuadro multianual de necesidades, también, ¿no? Actualícenlo, hagan un buen diagnóstico, mantenga siempre, este, encautera los bienes, los inmuebles de la entidad, que cuenten, este, y que estén registrados. incluso aquí podemos hablar no solamente de, de bienes de vehículos, o, eh, un mobiliario, e incluso hablamos de, de terrenos, ¿sabes? Estamos hablando de propiedades públicas, que muchas de ellas no están registradas, y que tienen que ser cuidadas, custodiadas, y tienen que darse, ese mantenimiento público, ¿ya? Es, todo este trabajo, de abastecimientos, para poder tener un plan preventivo, y correctivo, en, en, en materia de organización, en materia de administración, ¿ya? Si bien es cierto, estamos en un proceso de reforma, sí, este proceso de reforma implica, también, que nuestros sistemas administrativos, tengan, estas dos, características, ¿no? Prevención y corrección, ¿ok? Entonces, con esto vamos a llegar, con esta sesión, la sesión número, cuatro, con respecto a abastecimiento público, la cadena de abastecimiento público, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, duda, allí, Cristina me dijo, ah, no, no tienes ese, el RNP, ya lo vamos a tramitar, tu RNP, para ser proveedor, con el Estado, sobre todo, en servicios ahora, en las convocatorias. Si tú te recibes un poco, por ejemplo, el INEI, y que ha vuelto a lanzar convocatoria, este, te solicita dentro de sus, dentro de sus requisitos, ¿no? Contar con el RNP. Y vas a observar, hay varias instituciones públicas, también, que están lanzando, este, que te están solicitando este registro. ¿Por qué? Para verificar y para sistematizar a todos los proveedores con el Estado, a través del sistema, ¿no? Que él se hace. Muy bien, entonces, con esto llegamos, este, y terminamos nuestra sesión, la sesión número cuatro, con el tema de, asesoramiento público. Muchas gracias, si está ahí el coordinador en sala, si es que no hay alguna pregunta, duda más, cerramos nuestra sesión, de este, de esta noche, y ya nos vemos en la siguiente, el siguiente, miércoles, ¿no? Miércoles, ya con nuestra quinta sesión. Muy buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches, Magister. Bueno, estimados, para hacerles llegar a algunos alcances, como estaba mencionando al inicio de la clase, el día de hoy, en la sesión número cuatro, se apertura lo que vendría a ser el examen único que se va a brindar, o que se desarrolla dentro de todo el curso de gestión pública. Bueno, algunos alcances para hacerles llegar sobre este examen, es que este examen consta de diez preguntas, la cual tiene un valor de dos puntos cada pregunta, es de opción múltiple, está hecho en un formulario de Google, Google Form, y ya les he enviado el enlace al grupo, lo pueden observar. También no hay límite de tiempo una vez que han abierto el enlace, así que lo pueden desarrollar con total tranquilidad. Y el examen es un solo intento por participante, y la nota mínima para aprobar este examen es de 14. Esto debido a que, si usted quiere optar por el certificado, nosotros tenemos el prerequisito, que le solicitamos a ustedes que tenga que aprobar el examen, con una nota de 14 o a más. Y como bien les menciono, el día de hoy se está aperturando, y va a estar disponible para poder desarrollar este examen, hasta el día viernes 8 de marzo, hasta las 10 de la noche. ¿Alguna consulta quizás con respecto al examen? ¿Me lo pueden hacer llegar, por favor? A ver, por el chat, si me hacen llegar una consulta. No quedó claro, quedó claro. A ver, una consulta, cualquier consulta, a ver, o me mencionan si quedó claro, por favor. Como les menciono, van a tener el plazo hasta el día viernes 8 de marzo, para poder desarrollar el examen. No, no hay ninguna consulta. A ver, todo claro. Bueno, está bien. Como ya les menciono, ya les envié al grupo de WhatsApp, no sé si han podido observar. Ahí está el enlace. Si tienen algún, cualquier dificultad, al momento de ingresar, o al momento quizás se les ha cerrado el examen, o cualquier situación que a ustedes les pueda pasar, simplemente me lo hacen llegar, a mí, al coordinador, Ángelo Tamara. Y, bueno, si es que todo quedó claro, ya creo que sería todo por el día de hoy. Y buenas noches con cada uno de ustedes.